Hola, bienvenidos a mi canal. Soy Miguel Ángel Hidrogo y les compartiré noticias, testimonios de conversión, música y mucho más de nuestra Santa Iglesia Católica. No olvides suscribirte a mi canal y darle a la campanita de notificaciones. Si quieres hacer una donación, puedes darle clic al botoncito de gracias que aparece en cada uno de mis videos. Obispo recuerda exorcismo. Su cuerpo se retorcía, como en la película El Exorcista. Monseñor Martín es obispo auxiliar emérito de Basilea y tiene 82 años, 30 de los cuales se lo ha dedicado al Ministerio de Liberación. En una reciente entrevista, relató la sorprendente reacción del diablo cuando realizó un exorcismo en Suiza. En entrevista concedida para un medio, el prelado recuerda que una mujer vino a verme al obispado y me dijo que siempre la tiraban de la cama por la noche, cosa que pudo comprobar con una cámara. Mientras hablábamos, estábamos en una habitación con fotografías de nuestros obispos anteriores. Le molestaba que todos llevaran una cruz pectoral. Una señal de lo diabólico es cuando la presencia de una cruz no se puede soportar. Continuó. Fuimos entonces a otra habitación donde no había cruz, sino una imagen de la Madre de Dios. Eso fue aún peor para ella y fuimos al parque a seguir hablando. Me di cuenta así que estaba realmente poseída, dijo Monseñor Martín. El prelado informó al entonces obispo de Basilea, quien le ordenó que hiciera un exorcismo junto con dos vicarios episcopales. Tuvimos 15 sesiones con la mujer. Dos psiquiatras también estuvieron presentes una vez y nos confirmaron que ella no tenía epilepsia ni enfermedad mental. Tras precisar que un exorcismo no tiene una fórmula fija y que la mayor parte del tiempo oramos libremente, Monseñor relató que en una sesión la mujer inmediatamente se tiró al suelo, se enfureció y no se insultó. Su cuerpo se retorcía, como en la película El Exorcista. Su rostro dibujaba muecas horribles, estaba irreconocible. Su voz también era completamente diferente, muy profunda, diabólica e irrujiente. Fue horrible. El prelado dijo que en ese momento la bendijimos con la cruz y agua bendita. Ella gritó en voz alta, esto está en llamas. Era como si el diablo estuviera hablando. Siempre nos preguntamos si estaba enferma. Así que probé algo. Si la rociaba con agua bendita, el demonio gritaba, quema. Luego usé agua del grifo normal. No hubo reacción. Fue entonces cuando me di cuenta de que el agua bendita es más que un recordatorio del bautismo. Hace la diferencia. Ahora entiendo la afirmación de que el diablo teme al agua bendita. Subrayó el obispo. Luego volví a ser normal y amistosa. No hay un cambio así de rápido cuando hay una enfermedad mental. Explicó el prelado suizo. Monseñor indicó que supo que la mujer ya estaba liberada de la posesión demoníaca cuando en una de las sesiones del exorcismo, de repente abrió los ojos. Nos preguntó con su voz suave, ¿qué hacíamos? Respondimos, rezamos por ti. Tomó la cruz, la abrazó y la besó. Entonces supimos que estaba liberada. El prelado indicó que para ser exorcista es necesario ser sacerdote y tener una buena comprensión teológica y pastoral, además de conocimientos psicológicos para reconocer enfermedades mentales como psicosis, esquizofrenia, paranoia o trauma. El obispo destacó que recibe unas 40 consultas cada año de personas que llegan desde Croacia, Italia o algunos países africanos. Monseñor dijo no temer al diablo y alentó a siempre defenderse de él rezando. Jesús nos exhorta a permanecer vigilantes y orar con devoción todos los días en el Padre Nuestro, líbranos del mal. Al ser preguntado sobre si hay necesidad de oraciones de liberación, el obispo respondió que sí y mucho. Motivó a las personas a confiar más en Dios. Les digo, Dios es más fuerte que la enfermedad. Los diablos o los demonios. La oración de liberación no siempre tiene que ver con expulsar al diablo, sino con poner nuevamente en el camino correcto algo que estaba mal. Afirmó. Para concluir, el obispo auxiliar emérito de Basilea destacó que una oración siempre es buena, así que oro todos los días por las personas agobiadas, porque hay una enorme cantidad de ellas. Monseñor fue ordenado sacerdote el 28 de junio de 1967 y designado obispo el 3 de febrero de 1987. Recibió la consagración episcopal el 28 de mayo de 1987. Sirvió en la diócesis de Basilea hasta su renuncia por edad el 22 de diciembre del 2014. ¿Y tú qué piensas de esta historia sobre el exorcismo? Me gustaría leerte en la caja de comentarios. Muchísimas bendiciones. Ven, 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 Santo Espíritu, ven, 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 gloria en mi, Señor.